El gerente Alexander Sánchez Paz y su equipo administrativo destacan en el mes de marzo como mejor coordinador al psicólogo Genaro Latorre y como mejor hospital del mes a Mercaderes. Esta iniciativa nace dentro del programa de Talento Humano, en el cual se hace un análisis mensual del desempeño de los seis hospitales en el que se busca hacer un reconocimiento laboral y destacar el compromiso de cada uno de los colaboradores que hacen parte de la S-Suroccidente. Ser el coordinador del mes representa el esfuerzo de todo un equipo de trabajo, puesto que estamos trabajando con la descentralización de la salud a cada una de las veredas, a cada una de las cabeceras corregimentales. Estoy muy agradecida por la atención, ya que mi parto era de alto riesgo, mi hija estaba en posición podálica y todo el grupo médico hizo lo posible que mi parto fuese posible, ya que mi hija nació de pie, pero por buenos doctores me atendieron y mi hija nació bien, gracias a Dios. Y yo también me atendieron muy bien, que ahorita estamos ya en recuperación, ya muy agradecidas. Le comento que se ha articulado de una forma excelente entre la Secretaría de Salud Municipal y el jefe del hospital, en este caso el doctor Genaro. Hay una gran articulación máxima en este tiempo de pandemia que ha habido acá, hemos tenido una gran reciprocidad, hemos visto como desde el hospital se han salido a las calles a hacer las convocatorias, a hacer la explicación, a socializar la situación de esta enfermedad, del coronavirus, del aislamiento, se han ido a los campos, doctora, y eso es lo que nunca se había visto. Desde la dirección en cabeza del doctor Genaro, excelente, excelente, y como le digo, y la coordinación, la amistad aquí con la Secretaría de Salud y la alcaldía municipal en cabeza del doctor Fernando, ha sido muy, muy llevadera, muy cordial. Yo personalmente pienso que ha sido bastante importante ese cambio, esa estructuración, dado a que la salud es algo fundamental y permitirle a los mercadereños, a los caucanos, a los colombianos, tener una excelente atención en salud es algo agradable y que se siente, se vive aquí en el municipio. Esto me motiva a seguir trabajando por la salud de todos los mercadereños, a seguir con el equipo de trabajo, porque esto no es mío solo, esto es de cada uno de los que estamos acá laborando en sí, para que los mercadereños se sientan satisfechos en recibir esta atención en salud. Somos ese suroccidente punto de atención mercaderes. Juntos te cuidamos mejor. Juntos te cuidamos mejor. Juntos te cuidamos mejor. Gracias.